Que cuando sale de casa, ay que triste me pongo y ahí estoy tan enamorado de su ritmo y su gracia, que cuando baila esta negra, yo no sé que me pasa Ay, 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 camarada, camarada, y esta negra linda camarada que a mi me da mi loco, y esta negra linda camarada que a mi me da mi loco, ay ir i linda, ay ir i linda, ay ir i linda Ay, mamá, yo no sé ni lo que tengo. Ay, no sé lo que me pasa Cuando voy a la Venezuela, ahí pasa la negra Tomás Allá el mamá, que me gusta la hechuga Esta guapa negra loca, los lindres de su cintura Y el azúcar de su boca Ay, 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 la mamá, la mamá Que hay esta negra linda, camarada Que a mí me da mi londo, camarada Que hay esta negra linda, camarada Que me da mi londo, manteca, que queremos Manteca, que queremos Manteca, que queremos Manteca Ay, mamá, que me gusta a mí su pelo Y su pelo y su joya Que tiene en sus ojos cielos Y el infierno en sus andares Ay, que esta negra linda, camarada Agüita linda de coco Su baile y su mirada A mí me está volviendo los ojos Ay, 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 camarada, camarada Que hay esta negra linda, camarada Ay, ay, a ni me da mi londo, camarada Que hay esta negra linda, camarada Ay, a que me da mi londo ¡Gracias!